¡CLÁSICOS, CLÁSICOS, CLÁSICOS! ¡Los clásicos, clásicos, clásicos! ¡Los clásicos, señores! Granatita, granatita Ganada, nunca te quita Y te os pasan, nunca te quita Ya y más o menos, no voy a quitar Granatita, granatita Ganada, nunca te quita Y te os pasan, nunca te quita Ya y más o menos, no voy a quitar ¡Los clásicos, señores! ¡Una vuelticina! ¡Una vuelticina! ¡Una vuelticina! ¡Los clásicos, clásicos! ¡Una vuelticina! 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 ¡Una vuelticina Para querer, como dice, dale cual Una vueltecita, una vueltecita, una vueltecita, una vueltecita Ese vacío, ese vacío, ese vacío Ese zapateo los padrinos Ese zapateo, zapateo Esta foto tanto me hace llorar Sus caricias me traen recuerdos Son las perras, amorcito mío Quiero que vuelvas pronto a mi casa Ese zapateo tanto me hace llorar Sus caricias me traen recuerdos Son las perras, amorcito mío Quiero que vuelvas pronto a mi casa ¡Ay! ¡Ese zapateo! ¡Ese zapateo! ¡Ese zapateo! ¡Ese zapateo! Y la gente de Ravelo La gente de Juanina La gente de Bojón ¡Woo! 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 Y la gente de Potosí La gente de Tacorra ¡Woo! 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 Sí, sí, tú eres mi amor Contigo me vas el andor Contigo me he descansado ¡Arriba! Sí, sí, en el guirrito lindo Sí, sí, tú eres mi amor Contigo me vas el andor Contigo me he descansado ¡Y eso! ¡Y ese pasino! ¡Y ese pasino! ¡Y ese pasino! ¡Ese que hace el agregación de Runa! ¡Ajá! ¡Una baltecita! ¡Una baltecita! ¡Una baltecita! ¡Una baltecita! ¡Vamos a la juventud! ¡Arriba! 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 ¡Arriba Saray! ¡Se apanteó la familia Paco! ¡La familia Clemente! ¡La familia Mamáne! ¡Ay, ese! ¡Uf! 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 ¡ Es el vecino, así, así, así Chupa, 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 chupa Chupa, 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 chupa Chupa, 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 chupa Y la hija, chupa, chupa Nuestra hija, chupa, chupa ¿Qué es el vecino, pues? Es el vecino Es el vecino Es el vecino Los cuadrinos de alta reina Don Gilberto, Uña, León Rosa, Alvarada Uf, uf, uf Ahí está la comida Paco ¿Dónde está la comida Paco? ¡Arriba! Diga mamita, maico, ay Amo, Laura, con la cruz caigui ¡Vamos, dice! Diga mamita, maico, ay Amo, Laura, con la cruz caigui Antes, con capucho, a chungo Sa rusca y mansa rojo ¡Va, de Madrid! Antes, papá Sa rusca y mansa rojo ¡Epa! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! Ahí están los padrinos, ahí están los padrinos ¡Ese, ese, ese pasito! ¡La gente le camina! ¡Arriba a ver! ¡La gente le mojó! ¡Ese pasito! ¡No es Carrió Rabelo! Para läh lo que maquiles piña Amor se te ayqueco de la clbee ¡No, le dice! Para läh lo que maquiles piña Amor se te ayqueco de la clbee Una voltecina, una voltecina, una voltecina, así, así Bocarrita en el millón, que bonito, brillando como usted Bocarrita en el millón, que bonito, brillando como usted Cuando eso te alumbra, bota tu nombre como grito Cuando eso te alumbra, bota tu nombre como grito Y esa vueltita, y esa bateo, y esa bateo, y esa bateo Así, así Se acaba, se acaba, se acaba La familia Paco, la familia Clemente La familia Paco, la familia Paco, la familia Paco Bocarrita en el millón, que bonito, brillando como usted Bocarrita en el millón, que bonito, brillando como usted ¿Cómo dice? Bocarrita en el millón, que bonito, brillando como usted Bocarrita en el millón, que bonito, brillando como usted Bocarrita en el millón, que bonito, brillando como usted Y esa naturaleza, y la familia Paco, la familia Paco, la familia Paco, la familia Paco Se acaba, se acaba, se acaba, se acaba, se acaba ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte, fuerte! ¡Gracias, señoras y señores! ¡Gracias, una bolsita, señores!